Música 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 Estamos celebrando el día del niño con todos estos loquitos cada uno mas loquito que el otro loquito, 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 todo es loquito Música 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 Un tallerín? No, cualquiera, cualquiera. ¿Qué es eso? Como... Un camarote! Un camarón. Sale, 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 sale. Si no hay... Sale, 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 sale. Vamos, vamos, ¿eh? Vamos, sí, sí, sí. Sigo acá dentro, chico. No, 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 no. ¡Chucu, chucu! ¡Chucu, chucu! ¡Chucu! 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 Fue el día chicos, si chicos, llega la alegría, llega la fantasía, hoy en vivo, con el cílico clandestino, deporte, pasión, amor, emoción, en esta tarde maravillosa. Hoy, día del niño y de las niñas, vamos a estar celebrando. Esto es auspiciado por Pelotas Fernández, pelotas chicas, pelotas grandes, ¿qué pelotas tiene Fernández? Pelotas Fernández, sponsor oficial de la selección nacional. Estamos listos, vemos como le hacen el remolino, el trompo humano, ya está lista, tan media mareada, pero no importa. Ahí lo vemos totalmente dado vuelta, caminando con sus manos, implementando la técnica del dado vueltismo. Es una técnica milenaria que la usan los pibes en el barrio. Gracias. 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 Gracias.